La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo en forma conjunta con las sociedades de fomentos barriales han organizado la visita de los Reyes Magos a los vecinos de la comunidad. El recorrido de las tres personajes se dará el martes 5 de enero a partir de las 18 horas y su recorrido comprenderá Villa Italia, Villa Banelli, Barrio Unión, Alvarado, Belgrano y terminarán en el centro. Como se hace cada año se repartirán golosinas y obsequios para los niños. Mañana en la tarde estarán recorriendo nuestras calles, es decir, las sedes barriales como se hace y se acostumbra hace años. Bueno, empezarán por el barrio de Villa Italia, los Reyes Magos a caballos si el tiempo lo permite e irán primero a la sede de Villa Italia que allí estará la comisión esperándolos para darle el numerito a los chicos de todo para sus regalos que traen los Reyes. Después pasarán por el barrio de Banelli, por Villa Banelli, que también va a estar la comisión del barrio esperándolos, luego irán al barrio Unión, donde también la comisión los espera, que los esperan con alguna gaseosa, con alguna cuestión y después de barrio Unión pasan por barrio Alvarado, que también la comisión en esa hermosa plaza los estará esperando y luego terminan en barrio Belgrano. Y vamos a hacer algunas intersecciones si podemos entre los geriátricos para que los Reyes también visiten a los abuelos. El recorrido comienza a las 18 horas y de ahí ya terminando en la Plaza San Martín, acá en el arbolito, en la noche. Bueno, esto en cuanto a los Reyes Magos, después estamos preparando para el domingo, es decir, acompañando lo que está preparando quien tiene la concesión de la laguna Cacé de Huincul, que es el señor Marcelo Acebal, y bueno, nosotros estamos acompañando y sumando entre los dos para que el domingo haya un concurso de pesca y bueno, y poder desde la Secretaría trasladar a todos aquellos maipuenses que no tengan en qué ir, van a estar las combis, ya van a estar los horarios de las combis a disposición para salir desde acá y volver de regreso a Maipú. Bueno, hay un concurso de pesca para niños de 5 a 15 años desde el muelle y otro que es con inscripción con kayak desde dentro de la laguna. Y bueno, el giro turístico es a través de la pesca estar y pasar un día en la laguna. El concurso de la Taranira, tenemos que aprovechar el recurso natural que tenemos, es un recurso hermoso, ya sea tanto lo que tienen para sacar como para disfrutar, que es nuestra laguna Cacé de Huincul, así que bueno, vamos a ver si durante todo lo que es el periodo estivo podemos ir organizando diferentes eventos para acompañar a quien tiene la concesión y la explotación de la laguna.